3, 2, 1 Hola que tal amigos Soy Rubén Ollo, editor en jefe de Autocosmos.com Y este que tenemos aquí es el Acura Integra 2023, está llegando a nuestro mercado, solo va a llegar en una versión y pues se trata del nuevo modelo de acceso de la marca japonesa es decir, entonces sustituye al ILX está basado en la plataforma del Civic es un nombre muy importante para la marca Acura aunque pues es la primera vez que tenemos el modelo como tal en nuestro país está bien bonito la verdad es que el diseño como también el nuevo TLX RDX, MDX la verdad es que les quedó muy muy padre, así con esta cajuela tipo liftback aquí, muy bien la verdad es que los trazos son bonitos el motor 1.5 turbo, 200 caballos 192 libras-pie y la caja CBT tracción frontal hay una caja manual en los Estados Unidos pero pues lamentablemente no va a llegar a nuestro país ya me tocó manejarlo en la carretera saliendo de Ciudad de México y hasta San Miguel de Allende ahí me tocó un tramo bueno más de casi unos 100 kilómetros vamos a decir y pues la verdad es que ¿qué les puedo decir? muy buena capacidad de respuesta suficiente aunque si se siente menos potente que los 200 caballos que anuncia camina suficientemente bien dirección frenos y puesta a punto de las suspensiones excelente y está un poquito mejor insonorizado perdón que el Civic eso sí me sorprendió bastante ahora la realidad es que con la CBT podríamos criticarle que pues no son unas cajas que tengan reacciones muy rápidas y que en general son ruidosas esta es de las menos ruidosas que me he topado en el mercado de hecho es muchísimo muchísimo menos ruidosa que la que podemos encontrar por ejemplo en un Lexus aún así si es más rumorosa se le mete más el ruido al coche que pues si fuera una automática de par tradicional en cuanto a seguridad equipamiento cumple bien pero pues bueno vamos a pasar al interior en donde les voy a platicar algunas cosas que me gustaron y otras que no tanto la calidad de materiales de ensamble es muy buena como les decía no se filtran muchos ruidos de hecho es mejor insonorizado que el Civic tenemos clúster digital tenemos esa pantalla táctil de 9 pulgadas y el tablero es demasiado demasiado similar al Civic no es igual por ejemplo el Civic tiene ahí en la rejita esa que está en el centro es corrida toda hasta de lado o sea de volante a puerta aquí no es más cortita la calidad de materiales de ensamble está bien pero bueno si es demasiado similar no es idéntico pero si es demasiado similar los asientos forrados en cuero combinación de con alcántara entonces entonces pues si le podemos criticar que aunque está bien terminado está bien ejecutado si es demasiado parecido al Civic cosas padres el audio ELS 3D de 16 bocinas me parece la verdad es que es una de las features interesantes tenemos obviamente descargador por inducción en forma de mano eléctrico la practicidad que siempre caracteriza los Honda la verdad es que pueden dos adultos viajar atrás sin problema aunque esté tendido aquí el toldo la verdad es que veníamos en el camino me tocó un buen tiempo ir atrás también y no hubo problema no hay salidas de aire en la parte trasera por ejemplo eso no me gustó la cajuela de muy buen tamaño y pues al ser liftback como pueden ver la boca de acceso es muy muy grande entonces eso está muy muy bueno el precio 799 mil 900 pesos una sola versión como les repito no va a haber caja manual y con este reacomodo en la gama pues tenemos un par de noticias pues que mira está en gris se ve muy bonito tenemos un par de noticias que no están tan buenas por ejemplo uno ya no va a haber Civic Type R en nuestro mercado tampoco muy probablemente en algún momento de la vida vemos un Integra Type R en la gama y ese tiene más posibilidades de llegar y como les decía la caja manual no está considerada pues porque la realidad es que por más que nos gusten a los entusiastas pues no se venden como les decía muy buena calidad de marcha buen refinamiento está bien insonorizado suficiente potencia aunque no se sienten tanto los 200 caballos la CBD todas las las todas las 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 Gracias.